Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, maurisopuerta.tv Gatitos y felinas, acabo de decir que la luna está en Leo, que hoy comienza el cuarto creciente. Pero la luna se está en un signo más o menos como dos días y medio. O sea que estamos en la mitad de ese cuarto creciente. ¿Cuáles son las decisiones que la vida les tiene que hacer tomar en este momento de su vida? Porque media vida, medio algo de ustedes está luminoso, pero otro medio está oscuro. Y hay que tener cierta claridad acerca de esa oscuridad. La oscuridad no hay que eliminarla, no. La oscuridad hay que vivirla conscientemente. ¿Algo en ustedes está ahora turbio? ¿Algo en el hogar o la relación emocional? No sé. Pero eso turbio, definanlo e iluminenlo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Gracias.